Chavos y pues estamos saliendo aquí del hotel Aquí está súper calientito, aquí está súper chido Pero luego cruzamos la puerta ¿A cuánto estamos? ¿A cuánto estamos? A cero grados Y bajando Pero antes, otra pausa Chavos y pues efectivamente, continuando con estas recomendaciones que les hacemos No dejen de probar el editor de video de Movavi en su versión 2023 Solamente ustedes importan sus archivos, es súper fácil De hecho es muy intuitivo y es muy fácil de usar Podemos recortar súper fácil Por ejemplo, tiene una opción muy buena que es la de reducción del audio Yo estaba hablando y hacía mucho aire Y esta función de inteligencia artificial está súper completa Y automáticamente el programa hace el trabajo Vean, como por ejemplo aquí Vamos a utilizar la inteligencia artificial en este clip donde se escucha mucho viento Como pueden ver, ahí le cortamos Tienen dos opciones Le damos a aceptar Esperamos a que se restablezca Y así queda ¿A cuánto estamos? ¿A cuánto estamos? A cero grado ¿A cuánto estamos? ¿A cuánto estamos? A cero grados Por ejemplo, este programa también cuenta con muchas transiciones Y pues pueden previsualizarlas antes de poder usarlas Eso también es muy práctico antes de poder meterlas Por ejemplo, aquí vamos a remover el fondo que tiene Adriana Nada más clonamos ahí el clip Seleccionamos en esta parte donde dice eliminación del fondo Por ejemplo, aquí si le quitamos este ojito Pues podemos ver cómo queda La magia ocurre cuando nosotros agregamos los efectos Por ejemplo, este del desenfoque Cuando hacen una toma que no se mueva mucho O que quieran eliminar el fondo o cambiárselo Aquí sin ningún problema lo pueden hacer De hecho, le pueden poner rojos, azules Lo que ustedes quieran Y automáticamente el fondo cambia Entonces pueden crear videos de un aspecto profesional Y lo más importante es que se ahorran mucho tiempo Pueden hacer un video muy bueno en 10 minutos Es súper fácil de usar E incluso si ustedes no tienen experiencia profesional Este programa les va a caer como anillo al dedo Aquí les dejamos una prueba de 7 días En el enlace en la cajita de descripción Y pues ya saben, para los primeros 20 que compren Una licencia de Movavi Editor Usando los enlaces que les dejamos aquí abajo Habrá un 20% de descuento Además de un conjunto de efectos de Channel Pack Como regalo Eso está muy chido Si ustedes quieren empezar en esto de los videos Para sus videos familiares O todo lo que ustedes quieran Ya saben, háganlo con Movavi Chavos, y pues si por si no Intentamos a ver la nieve Mínimo el agua congelada Sobre las calles y ya está Mira nomás Pobres de esos muchachos Que están lavando los carros Con agua congelada No manches Ahí se ve el hielo ahí tirado Ay no Chavos, y pues ya llegamos aquí A este lugar Es porque la iglesia Es porque viene una ventisca Vean, se mueve todo así Y esa ventisca mueve todo el frío Que está disperso por todos los lugares Entonces venimos aquí A Enfrentito, vean ¿Qué tal, eh? Al Museo Americano de Historia Natural Este también está incluido En el pase que les habíamos dicho Y tenemos reserva A las 11 de la mañana En realidad no sé si Ya nos vayan a dejar entrar Porque son las 11.10 Estos son los precios Igual para entrar Ahí le ponen pausa Para que lo vean Igual aquí el QR Para que lo chequen También póngale pausa Para que lo chequen Para pagar cuando cuesta Este lugar Y pues vean nada más Este lugar Está increíble Está súper chido La vez pasada No hemos venido aquí Entonces está ahí real Un dinosaurio Y súper gigante Imagínate Matías Aquí un T-Rex Ahí Y pues ya entramos Y vean nada más ¿Qué tal? Aquí se siente como si No estuviera en la película Esa de la noche En el museo Los animales están muy reales Están disecados Y son de tamaño natural Ya perdimos la noción Del tiempo ¿Cuánto llevamos? Ah, no, llevamos una hora y media ¿Qué? Y pues llegamos a las 11.15 Más o menos 11.10 ¿Cuántos pisos son? Cinco, ¿no? Cinco, llevamos dos Dice cuatro más el que Ah, bueno Son cuatro y uno que es de comida Algo así, ¿no? Yienda o no Sí, no, pero hay increíblemente de colecciones aquí Luego lo más chido también Son los animales que están así como disecados Súper reales Por ejemplo, estos bisontes Ya también aquí nos damos cuenta de que somos uno más Un granito así mínimo en la naturaleza No sé si alguien se lo haya inventado en un día Pero un montonal de piezas Esto es como un panorama general Por ejemplo, lower level Ah, sí, es cierto Aquí ya en el Subway Por eso va a quedar así Qué chido En el piso uno fue donde entramos, ¿no? Ah, no es cierto Entramos en el piso dos La cultura mexicana Y todo eso Ahora estamos en el tres Y el tres es de tiburones Margaritas Ah, no sé qué De primates Reptiles, todo Y en el cuatro está la estrella Yo creo que eso es lo chido De los dinosaurios Ah, y luego hay una dinosaur Tengo que ir a buscarle algo A alguien que le guste a los dinosaurios Y pues llegamos a la que más esperábamos A la de los dinosaurios Vean nada más ¿Qué tal? Miles de huesos Miles de fósiles Ni una exposición Ah, vean ese dinosaurio súper gigante Es súper gigante Wow Y pues ya salimos de aquí del museo De verdad, este es un museo Muy genial Muy, muy increíble Muy único Ya saben que nosotros no somos mucho de museos Pero ahora que andamos como que en los museos Y estas cosas Está gigantesco Está súper chido Hay muchos carritos por todos lados, vean Aquí atrás De los tradicionales panecitos Que hay de este lado Pues esta cosita Costó seis dólares Y esta costó cuatro Entonces ya nos gastamos diez dólares Y pues son los panes más caros De Central Park Exactamente Y ahora vamos a tomar un camioncito Que es ahí Ya saben que compramos también La tarjeta del metro Que es la ilimitada Entonces pues ya También nos incluí los autobuses Y ahorita vamos a nuestro siguiente punto Que también es algo top Que queremos hacer De hecho ya anochece en tres horas Anochece a las cuatro y media de la tarde Imagínense nada más Están dos horas En dos horas ¿Qué es esto? Regresenme al sol Y a cuántos grados estamos Estamos como a dos grados No, uno o dos grados Más o menos Corrección Estamos a cinco grados Y una sensación térmica De menos diez Chavos Esto fue una estafa Este pan sabe como Como si se me hubiera olvidado Un bolillo ahí en la parrilla Cuando hacemos carne asada Pero después de como No, no, no Es enfría Sí, sabe como quemadito Pero de adentro está frío La caro fue a decir así de Oye señor, me lo puede calentar ¿Y cómo le hizo? Nomás le puso así Y lo tomé Chavos y pues ya llegamos a otro lugar Que es esta, vean, la 48 y la quinta avenida Se ve un montón de gente Ahí está, quinta avenida y 48 Se ve un montón de gente Y ya saben que aquí las tiendas súper carísimas Están a la orden del día Pero el día de hoy Nosotros vamos a hacer otro top Top of the rock Que también está Es donde está incluido El pase que compramos Paquete ese que compramos de actividades De hecho ya es nuestra última actividad Chavos y pues efectivamente Nosotros compramos este City Pass En Nueva York Que solamente nos costó 129 dólares Lo pueden usar durante nueve días Y en esas nueve días Pueden hacer hasta cinco actividades No es necesario que hagan todos los días Una sola actividad O algo por el estilo Está muy chido Porque uno se ahorra ahí Una lanilla A que si lo compraran Cada actividad por separado Incluso no solamente Entonces en Nueva York Es en todo el mundo Pues ustedes van a Roma A París A Madrid A Florencia A Barcelona A todo ese show Hay muchas actividades Incluso hay unas gratis Y aquí les dejamos el dato Aquí les dejamos un cupón de descuento Para que ustedes lo usen En sus próximas vacaciones Ahorita vamos en camino Tenemos la reserva A las 3.50 ¿O qué era? Sí, 3.50 3.50 Tenemos la reserva Entonces pues vamos caminando para allá Y disfrutando de El Gentío Bueno El Gentío no nunca se disfruta de hecho Y pues efectivamente Vean nada más Vean nada más Sigue igual Bueno sigue muy chido El árbol de Rockefeller Y ahora vamos a subir A la torre Pero también otra cosa muy chida Que sigue activa Es la pista de hielo ¿Qué tal? La pista de hielo ahí Para patinar Con este frillazo Y una caída No hombre Y pues ya pasamos por acá Vean ¿eh? ¿Qué tal? Ya vamos a subir Hoy ya estamos en el piso número 2 Menos 2 Ah, en el piso menos 2 Y vamos a estar al style 67 Ahí va Aquí no hay proyección Aquí no hay nada Aquí nada más se ve lo de arriba 67 67 67 6, 9 6, 9 6, 7 7 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 7, 7 6, 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 16 17 17 18 19 19 19 20 23 23 20 20 23 23 20 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 24 24 25 24 25 25 26 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 Como ya no hemos comido desde la mañana Pues ya vamos a ir a comer Chavos y pues en camino, a donde vamos a ir a comer Que no se donde vamos a ir a comer El gentío que se hizo, el gentío Vamos como 5 minutos Para pasar, pero ya pasamos Y pues ahorita en el camino, si nos encontramos Ya por ejemplo ahí, puestecitos de comida Y así, y vean, para no extrañar A México, aquí las bolsitas Estas de Christian Dior y de todo eso Unos artistas dibujantes Más bolsitas y todo ese show Más comidita Y pues nosotros vamos hacia allá Entonces llegamos a este lugar, se llama Radio City Pizza Por ahí nos lo recomendamos Nos lo recomendaron mucho Y pues venden pizzas y venden todo eso Y hay chicken roll también Queríamos sentarnos allá arriba Porque hay unas mesitas ahí, pero está bien lleno Porque hay mucha gente en todos lados Entonces vamos a agarrar un pedacito nomás de pizza Y vamos a buscar otro lugar Y pues ahora sí, por fin se hizo el viaje mochilero ¿Qué tal, eh? Ya nada de restaurantes, nada de cubiertos Ni nada, ¿verdad? Entonces estamos aquí Con hambre Con hambre, todo está chill ¿De qué la pediste tú? De qué Yo no sé nada No conozco a nadie Nadie me hable en este momento Yo pedí uno de pollo ¿Cómo se llama? Chicken roll de pollo A su salud Ya salimos ahorita del metro Ya tenemos un reto ahorita Un reto, eh, Karol ¿Cuál es el reto? Que te subas bailando Subirnos bailando, ¿verdad, Dani? Que yo grabo Ahora todos salieron grabadores Estamos bailando ese camión ¿Cómo es? El 69 69 69 Echale, Karol, echale Echale, echale Echale, Dani Echale, Karol, echale, Karol Ándale Ándale, Karol Ahí, 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 ahí Y pues efectivamente Ve nada más dónde estamos Estamos en un restaurante mexicano Pues no sé si esto vaya a pasar En todos los viajes Pero tienes que buscarme Un restaurante mexicano En todos los viajes Porque si no En Japón, imagínate ¿Qué? Debe de haber Estamos, este, probando acá Bueno, ya, ya la probamos Comida mexicana Yo me eché unos tacos de trepas Entonces, está bueno Esta es la tercera cerveza Que llevamos Cuarta No Sí, porque pedimos una llegando Y ahorita tres Yo pedí un Oh, sí, yo ¿Qué? Bueno, es la cuarta cerveza Y la verdad No sé qué vaya a pasar Porque estamos bien cansados ¿Verdad? Pero como que están relajando Estas cervezas Sí, eso así como de Ya al final Y pues sabe qué vaya a pasar Espero que Las cervezas estén baratas, señora Ah, ¿cómo son las cervezas? Ay, pues ya Así, así vamos ¿Qué hora es? 9.28 Son las 9.28 Acabamos de comer Como a las 7 y algo Pero ya se Nos vamos a esperar a cenar Y la señora ¿Qué? Es que cierra las 10 Y hace a las 8 Nos decía No, sí, hay cerveza Y ya ve la hora Le preguntamos Pero a qué hora cierra No, están bien Están bien Todavía alcanzan Y ella Ya me iba a ir a las 8 Y llegaron estos a tomarse Una cerveza Chavos y pues vean nada más ¿Qué tal? Aquí en Nueva York También está el Chavo del 8 Y un sombrero de mariachi Aquí nos la pasamos Súper chido Está lejos de Manhattan Pero es el mejor lugar Que hemos probado Con vida mexicana Aquí, ¿verdad? ¿Qué se vive? Está muy rico Aquí Nosotros probamos Dos tacos de tripa Y está increíble Aquí abajo Se los vamos a dejar Para que vengan acá No le hace que paguen el sur Llegamos en subway Y luego en camión Pero está fácil de llegar Está fácil de llegar A este muchacho A este le cayeron Como los cubiertos Como tres veces Está bien, está bien ¿Te gustó, Karos? ¿Sí o no? Bien rico O sea, es como comida mexicana Tradicional, ¿no? Sí Para que no extrañen México acá Se llama así El buen gusto Está aquí en Queens Tienen oportunidad Y extrañan la comida mexicana Este es un muy buen lugar Para que vengan a comer Muy buen servicio al fiat Muy buen servicio también ¿Sí o no? Con todo, mira Pasta para llevar, ¿verdad? Los mejores tacos son los de Dijua 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 Messi 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 México 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 Los mejores tacos del mundo Están en México 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 Esta cara no es de derrota Esta cara no es de Más bien Es una cara de Alguien que triunfó ayer Triunfamos, ¿verdad? Ya para ti Triunfamos Entonces Ahorita son las Diez de la mañana Y once Once de la mañana Bueno, las diez en León Las diez, las diez en León Y pues ya Así pasó todo Nos lo pasamos muy chido Estuvo bien ¿Verdad, baby? Creo que fue Es la primera Y esperamos No sea la última Borracha Que nos hemos puesto En Nueva York Borracha Pero en Nueva York Bien caro, ¿verdad? Bien caro Bien caro